Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y bueno, como sabemos el reciente día 8 de noviembre falleció a la edad de 69 años Tony Todd quien fue el que interpretó a Candyman, pero también a Candyman que es un legendario actor de terror pero también fue actor de voz del antagonista principal de la película Transformers Revenge of the Fallen este era precisamente el antagonista de Fallen, como el antagonista que le dio nombre precisamente a la segunda película Life Action de Transformers creada por Michael Bay, precisamente que también fue una rotunda porquería al igual que el resto de las otras películas de Transformers que he visto en formato Life Action que como yo ya dije, la única película de Life Action que me gustan de Transformers son el spin-off de Bumblebee y bueno, así que que en paz descanse Tony Todd y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao